¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... O sea, cuando dices que ha subido un estado con otro... ¿Dices que ha subido un estado... ...estando con otra persona... ...en plan de manera relación? ¿O que simplemente... ...ha subido una historia con un pavo y ya está? No importa más de lo que parece... A ver, si tienes la certeza... ...de que tiene pareja... ...mi consejo... ...es que... ...aunque te dé chance... ...no hagas nada... ...y de hecho, si te da chance... ...avisa al novio... ...y no te acerques a ninguna pava que... ...te dé chance con pareja... ...más que nada porque... ...cuando tú seas la pareja... ...lo más probable es que vuelva a pasar... ...te habla la experiencia... ...te habla la experiencia... ...pues si has tenido... ...la confianza como para decírselo... ...ten la confianza también... ...para decirle... ...oye... ...no quiero que te lo tomes a mal... ...pero... ...tú tienes algo con alguien... ...o... ...o algo así... ...no es una pregunta tan rara, eh... ...porque... ...artillero, ¿tú cuántos años tenías? ...más o menos para saber... ... ...veintiuno... ...vale, entonces... ...estás preguntando... ...alguien de... ...de tu misma edad... ...bien... ...es que no me acordaba... ...no me acordaba de la edad... ...o bueno, no sé si me lo has llegado a decir... ...en algún momento... ...en general... ...o bueno, no sé si me lo has llegado a decir... ...en algún momento... ...en general... ...ah, voy a ayudarte con eso... ...es... Por no comunicar. Tú no tienes que hacer nada por nadie. Eso es lo primero. No tienes que hacer nada por nadie. Y si lo haces, que no sea queriendo tener algo a cambio. Porque eso es muy egoísta. ¿Sabes? ¿Sabes? Tú, lo que debes hacer es sin más, hablar. ¿Y cuando te confesaste? ¿Dijiste, quiero tener algo contigo? ¿O simplemente le dijiste, oye, me gustas? Vale Y después de eso ¿Ella qué te dijo? Parece que este rollo chismoso azul, ¿eh? Pero es para saber qué decirte No, 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 no No, 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 no Vale, o sea, en ese momento Ya no quería estar en ninguna relación ¿Y eso hace cuánto, más o menos? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado Porque yo soy el primero Que siempre está con la cabeza un No estoy preparado para esto Y hay momentos en el que encuentras a alguien Y de repente dices Hostia, pues a lo mejor sí Es una mierda, ¿eh? Pero... Hostia, pues a lo mejor sí Es que tan... Poco es lo correcto Es que porque alguien no Quiera tener una relación contigo No tiene por qué ser el... El... ¡Oh, al audio! Al principio sí Duele mucho, además Pero llega un momento en el que... Dices Que es que quiero que sea feliz Porque es lo sano O sea Lo que... Lo que uno tiene que ver en todo momento es Porque eso es Amar a alguien Cuando te da igual Si es contigo O no Cuando lo que quieres es que sea Feliz Y si lo que tienes es el resentimiento este Al principio es normal, ¿eh? De me cago en la puta, tío ¿Por qué yo no? Eso... Eso suele ser una... Una pregunta que no... Que se suele hacer la gente Muchas veces El... ¿Por qué yo no? Pero es que hay veces que... Que no Que no Y ya está Pero eso lo hiciste porque querías Te repito Todo lo que hayas hecho No lo puedes hacer Pensando en tener algo A cambio Eso es egoísta Es que ahí está el punto Por eso digo Lo último que tienes que pensar es Joder Hice esto Y encima ahora me hace esto Porque eso Lo único que querría decir Es que Ella no te ha importado Lo que... Te ha importado la... Quizás necesidad de... Te digo algo Y ole por ti Es... De hecho Es bastante más común De lo que puedas pensar Que cuando Estás en una situación así Automáticamente digas Voy a hacer deporte ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Suerte Eso es lo más importante Te sea leve, tío Te sea leve y... Y lo que te he dicho En el caso de que tenga algo con alguien No te queda otra que comer Es que... Es una mierda, pero... ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Muchas gracias por eso, tiepitasos, tío Es lo importante Enfócate en ti En terminar la carrera Y... En currar más Y mejor Una vez que tengas eso Ya lo tires todo Literalmente Una vez que tienes eso Lo tires todo Y ya lo que he estado No es tan difícil Es decir... No es tan difícil No es tan difícil Tienes que llegar No es tan difícil O sea...